¡A bailar y gozar, de salida por la acción! ¡Sí, señor! ¡Vamos a Bacillón! ¡A bailar y gozar, de salida por la acción! ¡Sí, señor! ¡Vamos a Bacillón! ¡A bailar y gozar, de salida por la acción! ¡Sí, señor! ¡Vamos a Bacillón! ¡A bailar y gozar, de salida por la acción! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A Bacidor! ¡Andal y gozar! ¡Gracias! 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 No, it's still moving. They're doing test on it. I bet you. but we need to go in and they're going in and it's still moving. so ¡Gracias! 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 Es nuestra responsabilidad de hacer eso para ustedes, y nosotros tomamos esto muy serio, así que gracias a todos por estar aquí. Con eso, quiero agradecer a todos por el año 1950. Y también quiero introducir a la mayor de Santa Fe de Colombia. Santa Fe, ¿cómo estás? A la mayor de Santa Fe. Albuquerque, Nómalse. Nowa es laissible dinamo de Santa Fe. we have the privilege to be here today representing all of New Mexico. We have the privilege of representing all of New Mexico, and we have just to cricket by the mayor, as an honorary Santa Fe choral group I'd like to present the Duke City Sound I'd like to present the Duke City Sound I'd like to present the Duke City Sound Look at his arms moving That's what I call fireworks Look at his arms moving I see I'm excited Yeah, this is going to be good Yeah Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡No, it's still moving! They are doing chest on it, I bet you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos ¡Gracias! 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 Es malvisto. ¡ Owen, guозokee all that! The fire work. ¡They lit it! ¡With for some opus! ¡Joder! ¡Oh, we are doing that differently! ¡They have the no describing answer for the while! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Monten teCHas! ¡Gracias! ¡Gracias a ver. ¡Gracias! 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 ¡Burn, baby! ¡Burn, baby! ¡Burn, baby! ¡Gracias! 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 Oh, come on. I'm just playing the bottom of it. I'm just going to fall. I'm just playing the bottom of it. Drop it! And it's good! Hold on. He's going to drop. Hold on. Hold on. This one's going to drop. And it's good. Woo! Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!